El primer año cuando hicimos la apertura fue de alrededor de unas 400 toneladas y el año pasado se triplicó, fue arriba de las 1.200 toneladas vía aérea. Si se batalla, o sea, si han tenido sus complicaciones en cuanto a logística, de hecho, es de ellos tratar de buscarle por dónde se pueden ir, si por Guadalajara, si por México, nos tocó de hecho con una empresa que tuvo la experiencia de que el mango hizo hasta escala en Dubái. Entonces, pues nos dimos cuenta de que, ah, caray, si está escala en Dubái, entonces puede llegar el mango a Dubái.